Doctor, ¿cómo le va? Buen día. ¿Nos escucha? Buen día. Entré cortado, estoy escuchando. A ver, ahí tratamos un poquito de mejorar el audio. Doctor, bueno, últimas sesiones. Doctor Antonella y Maya, estamos aquí en el estudio. Muchas gracias por su tiempo. Últimas sesiones, próximos ya a la etapa final de esta reforma parcial de la Constitución. También, ¿qué conceptos va teniendo con todo el trabajo que se va realizando, con estos capítulos ya aprobados, si se quiere, por la Convención, con el trabajo realizado ya de varios meses? Buen día, Maya Antonella. Un gusto saludarla. Ahora estoy escuchando mejor. Bien. Bien, sí, como lo acaban de decir, estamos ingresando ya en la última etapa de este proceso de reforma que se inició el 24 de julio del año pasado y se han desarrollado, bueno, las temáticas que estaban vinculadas, relacionadas con la ley 10.609, que declaró oportunamente la necesidad de la reforma. En este sentido, bueno, ya se avanzó significativamente en lo que nosotros denominamos la matriz social de esta reforma. También hay una matriz de carácter institucional y una matriz de carácter municipal. En lo que tiene que ver con esta matriz social, se han consagrado ya los derechos al agua, a la energía y a la conectividad. También la renta básica universal, los derechos de cuarta generación y la perspectiva ambiental, junto con el principio de paridad para todos los cargos electivos dentro de la función legislativa, ejecutiva y también para los municipios, ¿no? Es decir, que en este contexto de reforma estamos dando grandes avances en materia de derechos y también en materia de calidad institucional. Pedro, puntualmente en lo que se refiere a algo bastante innovador que tiene que ver con esto que decía de incorporar el derecho, el acceso al agua, la energía y la conectividad, bueno, como algo básico, ¿cuál es el texto puntual que va a quedar? Bueno, la temática ha sido abordada en la sesión pasada y le va a comprender en el capítulo 2 del texto constitucional. Ha sido propuesto de esta manera para que se sistematicen en lo que le comprende derechos y garantías. Y sistematizado en este capítulo, el derecho al agua, el derecho a la energía y el derecho a la conectividad vienen a complementar lo que se denomina el esquema de los derechos de cuarta generación vinculados con el acceso a la tecnología. Por eso, esta mirada de la matriz social es muy significativa porque son los debates que en el marco de la región se están llevando a cabo y es una estrecha vinculación con la Agenda 2030 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible que de manera sistemática vienen indicando a los Estados Partes la necesidad de atender a estos servicios de manera prioritaria como vinculación de la disminución de la pobreza. En la medida en que el Estado se involucra en estos tipos de servicios se generan las políticas públicas que tienden, por supuesto, a minorar las asimetrías que se generan en los diferentes contextos a nivel provincial pero que también le indican al Estado un rol fundamental para poder garantizarlo a estos servicios. Pero ahí consultarle algo que también ha generado polémica con respecto al agua puntualmente. Digo, pensar que se pide o se plantea garantizarlo como un derecho básico cuando, bueno, la Rioja tiene una historia larga en materia de sequía, no las poblaciones que lo sufren concretamente y en este caso, si esto no se colisiona con algo que vienen planteando las asambleas que tiene que ver con algunas actividades productivas puntualmente la minería, ¿no? Digo, ¿hay una contraposición en lo que pretende la Constitución y por ahí lo que como política pública se pretende desarrollar? Claro, por eso es lo que afirmaba hace un momento. La discusión del agua y de los otros servicios, de energía y de la conectividad forman parte de la agenda pública regional de debate. Cuando hablo de la región, no lo circuncribo al contexto de la región norte de la República Argentina, sino el contexto propio de América Latina y de otras discusiones regionales a nivel mundial, a donde estos bienes naturales o bajo la denominación también de recursos naturales, forman parte de un enorme debate en el rol que tiene que jugar para las próximas generaciones. Y estas discusiones, lógicamente, se dan en un contexto a donde la forma de acceder a esos servicios, muchas veces quedan condicionados por las acciones que están relacionadas, en este caso, con los aspectos de la minería. Por eso, constitucionalizar el derecho al agua como un bien asequible y en el cual el Estado debe jugar un rol fundamental, es asignarle, desde el punto de vista constitucional, al Estado provincial, que todas las políticas públicas relacionadas con estos servicios tienen que constituirse en una prioridad de acción, independientemente del tipo de administración que se encuentre ejerciendo el gobierno. Lo que sí no pueden hacer las administraciones futuras es excluir de las políticas públicas la definición del acceso a este servicio, ya sea que esté programada, planificada o diseñada a través de esquemas presupuestarios. Lo importante es que en materia del acceso al agua se convierte en un derecho que puede ser exigible y por parte del Estado, conforme a los esquemas presupuestarios, garantizarlo y hacer de las políticas públicas las vías a través de las cuales se lo determinen como acción prioritaria. Por eso son discusiones que en el marco de este texto constitucional es un punto de partida. La tarea va a ser conjunta para el gobierno y para la comunidad de hacer este recurso que es muy escaso a nivel provincial, se convierta, por supuesto, en una acción responsable por parte del gobierno, acompañado de la comunidad y hacer que ese servicio se convierta, por supuesto, en un esquema de accesibilidad que contribuye al bienestar general de la población. Bien. Doctor, en los títulos que van a estar charlando la próxima semana y debatiendo, está el tema de la justicia que quizás ha sido uno de los temas más polémicos o que ha generado más resistencia. Eso, ¿cómo lo vienen trabajando con la oposición, que era el sector que venía teniendo un discurso más confrontativo al respecto de la propuesta por parte del gobierno provincial de limitar el periodo en el cual duran en el cargo los jueces? Bueno, Maya, sí, efectivamente, ayer se llevó a cabo el plenario donde se generaron estas discusiones. Tiene que ver también con los temas que habilita la ley que declaró la necesidad de la reforma. Y en función de ello, bueno, los fundamentos se estructuran en la necesidad de periodizar la designación de los jueces de tal manera que cada tanto en el tiempo puedan ellos rendir cuenta de sus acciones y, por supuesto, cuando es satisfactoria esa rendición de cuentas que llevan a cabo de su labor en el servicio de justicia hacia la comunidad, pueden nuevamente ser propuestos para continuar en esa labor. ¿Diez años sería el periodo, doctor? Se ha propuesto de diez años para el desempeño de los jueces. Una vez que concluyan los diez años, tienen la posibilidad de, podemos decir, de revalidar nuevamente esa designación, con un criterio que lo va a establecer el Consejo de la Magistratura y a partir de allí, por supuesto, seguir en el ejercicio de la magistratura. Es un paradigma innovador en materia de justicia porque permite que el desempeño de los jueces, de las juezas, de fiscales y de defensores en general, puedan estar sujetos a un criterio de evaluación de tal manera que su desempeño pueda ser justificado en los términos que lo establezca oportunamente el Consejo de la Magistratura. Y esto responde a lo que se denomina el nuevo estándar de republicanismo, que implica que la periodicidad le comprende a todas las funciones del Estado, y en ese sentido la justicia no se ve afectada con una designación por periodos, ya que la inamovilidad como la independencia forman parte de ese proceso de designación. ¿La elección de los jueces sería entonces de la misma manera lo único que se modificaría sería el tiempo en sus funciones? Van a continuar el Consejo de la Magistratura, se incorporan como consejeros permanentes el Fiscal General y el Defensor General, que no lo integraban de manera permanente al Consejo de la Magistratura. Entendemos que estos funcionarios son centrales para poder llevar a cabo la nueva tarea que se le encomienda al Consejo de la Magistratura, y por supuesto en función de ello, asumir que la visión de la función judicial debe ser integral y no de manera parcelada. Por eso, en cuanto el Consejo de la Magistratura esté integrado por todos los actores institucionales, nos garantizan que sus análisis, sus evaluaciones, comprenden la mirada holística de un servicio que es central como la justicia. Pedro Goyoché, convencional constituyente del Bloque Unión por la Patria, muchas gracias. A ustedes, que tengan muy buen día y un saludo especial a la audiencia.